Entrevista con Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo NTR. Tenemos aquí en presencia al comisario de la Guardia Nacional, mi general Manríquez. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien y de buenas, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas y a las personas que nos ven en redes sociales en su noticiero. Entiendo que hay cosas importantes. Antes de pasar a lo importante, pasemos a lo urgente. ¿Qué es lo ocurrido esta mañana? Varios incidentes en carreteras relacionados con temas de seguridad en general. Sí, relacionados con algunos bloqueos parciales en las carreteras. Tuvimos algunos incidentes. El primero fue en la caseta de Morfín Chávez, que está rumbo a Fresnillo. Más o menos a la 1.30 de la mañana hubo personas que iban a borde de camionetas, personas con armas que porta la delincuencia organizada. Hubo una agresión a personal de la Guardia Nacional, daños a algunos vehículos particulares, a dos, a un tractocamión y a unas patrullas de la Guardia Nacional. Afortunadamente, sin muertos, sin lesionados, todo quedó en un susto. ¿Sin detenidos, lamentablemente? Sí, lamentablemente sin detenidos porque la hora era complicada, 1.30 de la mañana. No hubo alguna persecución porque debíamos atender primero que no hubiera ningún lesionado, ninguna persona herida por los disparos que se produjeron. ¿Esto no quiere decir que haya inseguridad en las carreteras? No, la seguridad está garantizada. Tenemos nuestro despliegue en la noche. Pues, como ustedes saben, es un poquito complicado la vigilancia por la misma hora de la oscuridad, pero está garantizada la seguridad. Seguimos manteniendo la presencia, sobre todo en esta carretera. Hoy la vamos a reforzar más que en otros días. Y se había dicho por parte de la vocería de seguridad pública que estos hechos podrían estar relacionados con lo que ocurrió en Jerez también durante la madrugada. ¿Ustedes están ahí? ¿Tuvieron alguna participación? Ellos tienen una información de inteligencia más específica. Nosotros solamente, en este momento, solamente me evoco a las carreteras. Perfecto. Entonces, ¿no intervinieron en los asuntos de Jerez? En aquella parte hay un operativo que lleva a cabo la policía, el ejército mexicano, ahí va a irse en coordinación con la Guardia Nacional, pero el tema que traigo en este momento es la seguridad en las carreteras. Perfecto. Y hablando de seguridad, nos llegan, luego por eso dice que yo no lo dejo, que lo bombardeó con preguntas, pero nos llegan preguntas que dicen que si la Guardia Nacional ofrece a los conductores apoyo por accidentes, que también me comentaba que iban en aumento los accidentes. Sí, fíjese que tenemos una estadística increciendo de aumento de accidentes, sobre todo en las carreteras 45, la 54, en la que va Aguascalientes. Parece ser que los conductores en esta época de la primavera les ha dado un poquito por sentirse libres y lamentablemente hemos tenido dos fallecidos, dos jóvenes que hace cuatro días más o menos volcaron su automóvil, lesionados frecuentemente, pérdidas materiales de vehículos, pero lo más complicado es que los accidentes nos provocan limitar el tráfico, a veces pararlo hasta que se recuperen los vehículos. Y que si hay alguna estadística de cuántos accidentes por el mal estado de las carreteras que se registran, tenemos en particular esta que va hacia Concepción del Oro y la de Río Grande que también ha sido muy común verla, ahí me tocó circular de Torreón hacia Zacatecas, qué barbaridad, eso no sé qué tanto influya y si haya datos al respecto, es lo que nos preguntan la gente aquí a través de nuestras redes sociales, si hay datos al respecto. Sí, tenemos la estadística, en un momento se las voy a compartir, y sobre el apoyo que prestamos en carreteras, fíjese que en los últimos meses es una de las actividades que se les ha encomendado al personal de carreteras, de vías de comunicación, que cuando vean a un automovilista en alguna situación de emergencia, se paren, lo ayuden y sobre todo en aquellos tramos que son, pues, que parecieran solos, que se estén ahí hasta que alguien venga a auxiliarlo, o bien que lo acompañen hasta su destino. Eso es bueno. También nos preguntan que cómo ha participado la Guardia Nacional en las jornadas de búsqueda en vida de personas desaparecidas, si tienen participación. Sí, tenemos ahí ordenado por nuestra Guardia Nacional de México acompañar en la seguridad en esta lamentable y penosa tarea de las familias que están en desgracia por no encontrar a su familiar. Nosotros los acompañamos, brindamos la seguridad, y en más de una ocasión también nos sumamos al esfuerzo de buscar a sus seres queridos. También nos preguntan que si ha participado la Guardia Nacional en las desarticulaciones de células delictivas y si han tenido pérdidas de uniformados. Sí, sí, estamos realizando operativos con el Ejército, con la Policía Estatal y afortunadamente no hemos tenido pérdidas de nuestros compañeros. Hemos tenido, sí, agresiones, pero no pérdidas humanas que lamentar. Eso es una muy buena noticia. Y finalmente, una pregunta más que nos llega. Dice, ¿cómo pueden solicitar las madres buscadoras el apoyo de la Guardia para acompañamiento a jornadas de búsqueda? Si hay esta posibilidad. Esa es una instrucción que a nosotros como Guardia Nacional nos llega de la Ciudad de México, nos llega como una orden para poder acompañarlas dentro de un programa de actividades que ellas tienen. Y también dice la gente que nos mandan preguntas, ¿persiste el problema de clonación de patrullas? ¿Existen reportes de presencia de estas unidades en municipios? Sí, el único reporte que yo tengo es en los límites de Zacatecas con San Luis Potosí y en la parte sur, allá por Valparaíso, no las hemos localizado todavía. Nos han reportado que hay vehículos blancos con algunas leyendas de GN de la Guardia Nacional. Los hemos buscado, pero lamentablemente aquí no los hemos encontrado. Solicitamos el apoyo de la sociedad. Si tienen algún indicio de este tipo de vehículos, llámenos. Yo les dejo mi celular en este momento para que me reporten directamente. Pues hemos atendido lo urgente de mi general. Vamos a lo importante. Ya que está Ricardo Mayorga, es el responsable del área de deportes, porque bien tienen puerta, porque también aquí nos llegaba una pregunta de cuándo se va a realizar otra carrera por La Paz y en qué municipio. Entonces, Richi, adelante. Muy buenas tardes, Saúl. General, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo. Y sí, por favor, que nos platique sobre los detalles que ya es la tercera carrera incluyente por La Paz, que ahora son seis kilómetros y nos puede dar más detalles cuál será el municipio de esta tercera edición, las fechas, la hora y también las categorías participantes. Claro que sí, me da mucho gusto saludar a la gente deportista, la gente que está trabajando en su salud, que ha empezado la primavera con ese buen ánimo para hacer deporte, para pasear en bicicleta, para salir con la familia, aprovechando este bonito clima de Zacatecas, que ahora ya no está tan frío en la mañana, ya se puede hacer deporte un poquito más temprano. Bueno, por eso los invitamos en la mañanita a hacer deporte, a caminar, a correr, a trotar. Y la invitación es para que nos acompañen este día 28 de abril, domingo, en la tercera carrera incluyente por La Paz, seis kilómetros con paseo ciclista. Lo vamos a hacer aquí en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Hay un itinerario muy bonito, son tres kilómetros de ida, tres kilómetros de regreso, para hacer un total de seis kilómetros. Acompáñenos los clubes, la gente que corre con sus mascotas, con bicicleta. Es carrera con paseo ciclista, pero no necesariamente es de competición. También la llamamos de recreación, porque primero es una inscripción completamente gratis, como lo hemos hecho en las anteriores. La manera de inscribirse se las dejo en este momento en una liga que está coordinando el INCUFIDE, el INCUFIDE se llama el área deportiva. Y es gratis. De las cosas agradables para esta tercera carrera es que nos estamos preparando para la quinta y última gran carrera de Zacatecas. Y para esa quinta carrera vamos a solicitarle a la gente que participó en las anteriores cuatro que nos presenten, que nos lleven, que nos muestren sus cuatro playeras. O sea que es una manera en cómo motivar al público. Y que esta carrera de Guadalupe nos acompañe, por favor, siete y media de la mañana ahí en el Esconvento de Guadalupe es la salida y meta. Algo que ha sido muy importante esta carrera es la inscripción gratuita, pero sobre todo también los premios que hace que convoque a muchos atletas de gran nivel. ¿Qué se nos puede mencionar otra vez? Los premios que se van a dar precisamente. Sí, los premios son para los primeros lugares 10 mil pesos, segundos lugares 6 mil y terceros lugares 4 mil pesos. Las categorías, ahí está lo importante y lo emocionante. Tenemos unas categorías para personas con discapacidad que llevan el deporte en silla de ruedas y los otros que se llaman deporte asistido, los que los acompañan a correr, ya sea cieguitos, débiles, visuales, que son asistidos. Esa es la otra categoría. Las otras categorías son la juvenil, hombres y mujeres, libre, hombres y mujeres, veteranos, hombres y mujeres, súper veterano, hombres y mujeres. Y repito, las cuotas de premios 10 mil, 6 mil y 4 mil pesos. Su playera gratis a los primeros 1,500 que se inscriban y su medalla de participación. El hacer una tercera edición quiere decir que dejó un gran sabor de boca. La segunda que hicieron en Fresnillo, ¿cuáles fueron las impresiones ahí en el mineral? La primera que tuvimos en Zacatecas nos dejó una muy buena impresión porque fue un éxito. Pero cuando fuimos a Fresnillo, pues nos dejó un mejor sabor de boca porque también tuvimos mucha concurrencia de personas y la solicitaron. Y en esta tercer carrera, por eso es una de las situaciones de traerla a Guadalupe, porque ya ven que Guadalupe con Zacatecas y Fresnillo lo teníamos considerados como municipios de alta incidencia, pero ya no hay tema tan grave. Y entonces estamos promoviendo estas carreras para que las familias salgan a la calle, salgan con sus hijos, con sus mascotas que nos acompañen a convivir. Vamos a tener presencia de personal militar, de la policía estatal, de la Guardia Nacional, conviviendo con ellos. En esta ocasión sin uniforme, por la veda electoral no podemos, pero en nuestra característica de particulares, de voluntarios y de amantes del deporte, que es la carrera, ahí vamos a estar conviviendo con las familias. Nos preguntan del público que además de la carrera inclusiva por la paz, si habrá otras actividades deportivas a implementar en la entidad. Sí, claro que sí. Mire, en esta carrera inclusiva, como es 28 de abril, ya estamos haciendo un homenaje a nuestros niños. Y mientras sean las carreras, la carrera de seis kilómetros, vamos a tener juegos y algunas carreras interactivas, simbólicas para los niños que acompañen a los corredores. Y eso va a ser ahí frente al ex convento de Guadalupe, me parece que se llama el Jardín Juárez, ahí en Guadalupe. Ahí los vamos a tener, les vamos a obsequiar algunos souvenirs, algunas cosas para que los niños también se integren. Una recreación netamente familia. Así es, esperamos todas las familias que sean posibles. Repito, el día 28 de abril en Guadalupe, salida y meta, con una bonita bolsa a ganar. Perfecto. Ante la gran respuesta que tuvieron los atletas ahí en Fresnillo, ¿cuál es la expectativa que también se tiene ahora en Guadalupe? Que nos sigan acompañando, que sigan creyendo en ustedes mismos, sobre todo. Ya hablamos que la salud como una parte importante en la vida para, en la parte de seguridad, quitarle a la delincuencia ese material de nuestros jóvenes que pudieran estar desviándose a los caminos que no queremos, pero sobre todo es promover la salud y deporte. En este año de La Paz estamos promoviendo con toda la sociedad, con el apoyo de algunas organizaciones, el deporte aquí en Zacatecas. Mencionaba algo que creo que es importante, la baja en la incidencia delictiva en Zacatecas, sobre todo en estas áreas. Áreas, usted siente que han logrado ya impactar también en la percepción, que ese es el gran problema, la percepción. Sí, lo hemos tenido desde hace algún tiempo, pero creo que las estadísticas, los números, como dicen por ahí, son fríos y hablan. Y a Zacatecas está en mejores lugares de seguridad. El número 20. En el 20 de seguridad, así lo dice la estadística a nivel nacional, estamos todavía un poquito preocupados por la percepción. Algunas cosas, algunos eventos no nos ayudan, es cierto, pero apelamos a la buena voluntad de los zacatecanos, de las zacatecanas, para que nos acompañen en este tipo de eventos deportivos. La seguridad, pues es cierto, no ha terminado del todo, pero creo que este tipo de eventos, el gran festival cultural que hubo en Zacatecas, la Semana Santa que pasó y que hemos tenido saldo blanco, algunas ferias que han ocurrido y saldo blanco, creo que eso nos sigue ayudando a los y las zacatecanas. Muy bien, mi general, también ahorita nos mencionaba el formulario para el registro de la carrera. Preguntarle si va a haber algunos módulos de registro aparte también donde la gente pueda inscribirse. Sí, a partir del día de mañana, ahí en el parque principal de Guadalupe, vamos a mandar un elemento de la Guardia Nacional para aquellas personas que no deseen hacerlo en línea, les ayude. Él va a llevar su computadora, va a llevar sus instrumentos para poder apoyar a las personas que deseen inscribirse. Ahora la inscripción va a ser totalmente en línea, aprovechando la tecnología, se les va en la carrera a repartir un número con chip electrónico para que no haya que a Chuchita la bolsearon con los premios. Perfecto, ¿algún límite de inscripción? No, el límite es hacia abajo, 1,500 para obsequiar la playera, pero si llegamos a 2,000, podemos solicitar hasta 2,000 playeras. Queremos la participación, ya llevamos una cantidad bastante considerable, ayer la anunciamos y ya llevamos casi 600 personas inscritas, así que apresúrense, no se vayan a quedar sin playera porque playera es solamente a los inscritos. ¿La va a correr, Saúl? No, la voy a caminar. Pero ahí nos vemos. Mi general, ¿algo más que agregar? Quedo pendiente con la estadística de accidentes, me comprometo a enviársela en el menor tiempo posible, invitar a los transeúntes, a los automovilistas que manejen con mucho cuidado. Hay accidentes urbanos aquí en la ciudad que nos complica luego. Está el accidente, tenemos la necesidad de bloquear las carreteras para que la grúa llegue, se lleve el carro. Pero la invitación a todos es manejar con precaución y, sobre todo, acompañarnos el día 28 de abril a la carrera. Ahí estaremos. Pues muchas gracias, mi general, por platicar con nosotros esta tarde. Como siempre, bienvenido. Un saludo a Jerez, a Fresnillo, a Guadalupe, a todos aquellos municipios que escuchan su programa de radio, pero sobre todo, a Zacatecas. Gracias. Muchas gracias.